Vamos a ver si me mata Tiene que ser bots porque esto no es normal Yo creo que esto es un bots Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Pero no entiendo Vamos a jugar con el robot Entonces se va a mover el solo, mira se va a mover contra la tormenta No es porque es la tormenta Dejemos de... Vale, ¿me puede explicar a alguien dónde carajo se pone lo del modo sin construcción? No tengo ni idea ¡Hola! Pues... Disparar si sabéis, ¿no? ¿Con el click? Sí A ver, vamos allá Que os digo yo cuando tiraros Ok 3, 2, 1 Os tiráis No desplegáis el paracaídas, ¿eh? Solo id hacia allá ¿Qué es esto bajar, cojones? ¿Qué es eso? ¡Ay! Me voy a subir Oye, ¿me dejas algún arma? Porque te las estás comiendo todas ¡Apenas tengo una! Literal, no Es que esta mujer se las ha comido todas Hay un montón de cofres alrededor, pero no veo ninguno Aquí hay uno Vale, tengo una escopeta Como de vehículo ¿Pero qué son todas estas cosas? ¿Para construir un coche? ¿Puede ser algo? No lo sé, la verdad Es que no tengo ni idea Porque no hay gente Sí que hay gente, pero están todos escondidos No hay que exponerse tanto Porque la gente te ve y te pegan dos tiros y te matan Vamos a meternos aquí dentro Nos quedamos aquí y quiero que miréis uno por cada ventana A ver si veis a alguien Vale, veo a gente, la estáis viendo Están en el puente Lo vea, lo vea Se están peleando Es un franco ¿Lo quieres? No los veo ahora Vale, hay gente aquí delante Encien tormenta, preparados para pelear, eh Ok Leo Ahí está, muy bien Hay cofre Ahí Corre, coge todo Vale, venid, hay que seguir, eh Nos va a cerrar la tormenta si no Ok Corred Coño, ¿qué coño es esto? Hola Es un jabalí, ten cuidado Eso es nuevo Vale, los estoy viendo, están ahí, ¿los veis? Están en el 526 Vale, sí, los he visto Sí, 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 sí Disparadles, disparadles Sí, sí, disparadles Muerto uno ¿Queda alguien más vivo? Que todavía hay otro Sí, hay otro, hay otro Hay otro por ahí delante, está en la gasolinera Coño, ¿qué coño? Seguid disparando Toma Muy bien, muy bien Vale, vale, chicas, tenemos que cubrir esta posición, ¿vale? Hasta que caiga el cofre, se podrían cargar armas buenas Pero tenemos que cubrir la posición Así que nos quedamos aquí, pues en el borde de la colina Y atraves estas piedras, que atraves aquí nos pueden dar Vale, ¿veis que va a caer un paquete de caja? Aquí, cuando baje, uno que vaya Vale, voy yo, cubridme Qué bonito Te cubro Dios mío, ¿en quién estás confiando? Estoy dando tiros hacia 89 Están... Uh, 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 ¿qué viene? Están aquí, eh? Están aquí al lado, están 42 Shit, 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 shit Toma Vale, uno menos ¿Qué estás haciendo con el pico? Vuelve para atrás, vuelve para atrás Ve de aquí Más para atrás todavía Vale, solo queda uno con vida Como nos mate, os mato yo Ya soy profesional de Fortnite Vale, vamos a avanzar con la tormenta por aquí, por la izquierda, tranquilamente Y nada de usar el pico para pegar 125 Yo creo que están en la casa de ayer Mira, está aquí, está en la Ahí está ¿Dónde está? No sé Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Vale Shit, 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 shit Disparate, disparate ¡Bieeen! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado en la primera! ¿Cómo puede ser? Es que la gente es muy mala en este modo, eh No por nada Y este que jugarlo, táctico Como lo acabiste de jugar conmigo Hace que... Dallas no es por desalentar, pero eran bots en esa partida x de... No ¿Cómo va a ser bots? De eso nada, yo no puse aquí nada de bots Son mentirosos Podría ser, eh, porque eran como más malos que nosotras Hay mucha gente comentando que si eran bots ¿De dónde viene eso? Están troleando, no puede ser Yo nunca pongo a jugar contra bots Porque estoy jugando con gente bajo nivel Eso no es verdad Pero sale que tú eres nivel 1 y ella es 2 y yo soy 1 No, yo no soy nivel 1, esto no es mi nivel No, pero cada temporada se denueva No sé, es que no tiene ningún sentido ¿Por qué te iban a poner a jugar un juego multijugador con todo de bots? Mira, nivel de la cuenta 145 Joder, me vais a decir Punto Venga, mira los bots como juegan los bots Mira los bots como saltan Sí, 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 eso, eso... Y con skin, ¿sabes? Con bots Y con skin los bots también Saltamos a la 3 1, 2 y 3 Ah, sí ¿El oro sirve de algo? No tengo ni idea de para qué funciona, la verdad Aquí hay unas pociones Vamos a ver si puede subir por aquí Ay, Dios Vamos, vamos, vamos Que no nos queda tiempo, eh Aquí hace prisa Escucho muchos disparos en el 240 Pues vamos, vamos a seguir hacia allá ¡Oh! Aquí, alguien está disparando Alguien eso está disparando Si No sé dónde... Están disparando entre ellos ahí Ah, entre ellos Pues a mí me estaba dando A mí, a mí me estaban dando Pensa, estos son los NPC, ¿no? No sé, pero le damos Ah, no, no, no Estos no son NPCs, son jugadores Pero están muy enumerados Hay uno arrastrando Eso es un hombre de un bot, ¿no? Los que están ahí arrastrándose, nos tenemos que rematar Hay uno aquí, hay uno aquí Sí, sí, hay que rematarlos Venga, recoged sus cosas y vamos ¡Seguid corriendo! ¡Señor! Me has visto a los ojos ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¿Dónde? 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 ¡Pero marcalo! ¡En el 2-10! ¡Oh! Está ¡Oh! Y hay uno más arriba ¡Dios mío! No veo nada ¡Sí! Listo, ya, se murió Marcadlos cuando los veáis ¿Nos metemos en la pelea o...? Ah, tenéis otros dos ahí Sí, dos, tres, cuatro, madre mía ¡Coño! ¡Madre mía! ¿Pero cuánta gente estoy matando hoy? Estos son bots también, ¿no? Todos son bots, al parecer ¡Oh! ¡Oh! Santo Dios, sí Dos, ahí Vale, acaba de matar a Amanda Que al parecer también es un bot Muerta Amanda Descansa en paz Hay que avanzar hacia ella, ¿eh? Creo que están... ¡Cuidado, cúbrete, cúbrete! ¡Oh, oh, 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 oh! No los veo Está dentro de la cabaña, creo ¿Ya está? ¿Ganamos? ¿Ya? ¿En serio? ¡Joder! Tal cual ganamos ¿Pero cómo que son bots? ¿Cómo se quitan los bots? Eso no tiene ningún tipo de sentido Y encima son bots con nombres, ¿no? Sí, hombre, entonces no hay nadie jugando al Fortnite, ¿no? Todo el mundo está jugando con bots en todas las partidas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a poner el Fortnite? Un montón de nombres de personas ahí Lo único que podría hacer es que también son personas como de bajo nivel A ver, yo soy nivel 245 Pero no son bots Yo soy nivel 2 ¿Cómo va a ser eso? Pero esta cuenta es nueva ¿Y cómo tienes skin? No sé, o sea, yo pagué un pase de batalla o algo así ¿Cuándo lo pagaste? Sin jugar En la mañana Ah, para empezar a jugar te compraste un pase de batalla Sí O sea, te salió la publicidad y la compraste sin pensar que podía saltarlo No sabía que se podía saltar Pero mira qué bonita estoy O sea, esa skin está súper linda Es nivel 90 y yo soy nivel 245 Por mucho que Alex tenga la cuenta nueva ¿Cómo van a ser bots? Una puta mierda son bots Los jugadores tenían nombres normales De personas normales No, no, somos buenísimos juntos Y se acabó A ver, vámonos al mismo sitio, ¿es parece bien? Ok O sea, si me dijeras que estoy jugando al Valorant Y la gente es toda malísima Entonces te digo, vale, está bien Puede que sí que sean bots Pero coño, estamos hablando de que estamos jugando al Fortnite Que es el juego más jugado por niños a fin de cuentas No son bots, son niños No has creado lo mismo Ay, coño Están disparando, ¿eh? No, no estoy yo, perdón Madre mía Y yo lo entiendo Porque a mí la gente esa me ha disparado Y me ha bajado un punto de vida ¿Me ha bajado un punto de vida? Pues porque te disparará muy mal ¿Pero cómo van a ser bots? ¿Dónde estás, Alex? Arriba, en la escala ¿Cómo que arriba? Tenéis que saltar Os ponéis el último punto de la escala No, subida al... ¿Pero por qué te has dado vuelta? ¡Persona, persona, persona, persona! ¿Dónde, dónde? Es bots Es un bot, seguro Exactamente, un bot Seguro que es un bot El bot que se llama Prokiller Yo creo que sí son bots, mira Sí, súper manco O son bots o son muy mancos Yo creo que no hay suficiente gente Y rellenan Pero rellenan, en plan, los últimos Pero ¿cómo va a ser? Entonces tendrían que poner nombre De algo que son bots O algo del estilo, ¿no? No, para que te creas que ganes Y realmente estás ganando Pero ¿cómo van a ser tantos bots? ¡Están creativos! Fortnite con toda la gente jugando al Fortnite No tiene ningún sentido Ya, ya, ya ¡Ay, solo queda uno! Sí, sí, vamos a ganar de nuevo Voy a buscar eso de los bots Ya me he rayado ahora con la tontería Tenemos que aceptar que simplemente somos buenos y ya ¡Uy, ya lo vi! Ahí está Espera, no los matéis, no los matéis, no los matéis No, 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 voy a acercar Vamos a ver si me mata Tiene que ser bots Porque esto no es normal Yo creo que esto es un bot Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Pero no entiendo Vamos a jugar con el robot ¿Cómo puede ser que sean bots en toda la partida? No lo entiendo Lo que no entiendo es ¿Por qué no están rellenando con bots? ¿Qué le voy a dar? Si yo no puse de jugar contra bots ¿Eso se va a morir el solo? Mira, se va a morir contra la tormenta No se va a morir contra la tormenta Dejemos Esto no tiene ningún sentido ¿Cómo coño quito estos putos bots de mierda? No puede ser ¿Cómo? Vamos a hacer son los dos tres y todos bots Voy a buscarlo en Google Porque no me fío nada de esta gente Me están poniendo que es por el nivel de temporada Tenemos que jugar sí o sí con bots Es que esto me parece una falta de respeto Estoy viendo un artículo del 2019 Los bots del Fortnite Están haciendo a los jugadores cuestionarse Qué es real Esa es una persona real Vamos a hacer una prueba Vamos a irnos a donde salte la mayoría de la gente Y nos peleamos a ver qué pasa Hacia el punto que he marcado, ¿eh? Vale, veo que viene más gente con nosotros Aquí, bueno, aquí, chicos Lindo bot Neón salmón Mad eagle 0-1 No sé Si no son bots son muy malos efectivamente O sea, sí que es verdad que Son muy malos todos Macos son Eso es verdad Eso es un rato Vale, me la mataré Por ahí hay más Es que son todos bots, realmente Yo creo que sí Me ha disparado a alguien ¿Dónde? Me ha disparado a alguien Ya, mira, mira, está aquí, está aquí, está aquí Mira, os cojan esto Es un puto bot No, 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 no Eso no es un bot Sí, porque me está gato Es el robot Ya está El pollo 85 Mira, si eso es un bot Me cago en mis putas muertas Si son bots xd Se llena de bots a veces en el bar de royal normal En arena es donde no hay usualmente Hombre, en arena no puede haber Porque si hubiera en arena Entonces me da gracia, ¿no? O sea, es que, no sé Esto me parece muy raro, la verdad Hay una mezcla, está clara O sea, hay bots Pero también hay personas ¿Es aquí? ¿Qué? ¿Me está tirando bombas? No, te la estoy tirando yo Ah, ¿me estás tirando bombas? A ti no te hago daño Ah, vale Ah, me ha dado Me lo puedo llevar Es el último ya Venga, sí, es el último Me ha dado Es un bot Esto no me parece normal No tiene ningún sentido ¿Cómo va a ser que seamos Solo nosotros tres? O sea, nosotros tres no Porque había más gente Pero creo que la mayoría son bots Me supongo que cuando perdamos Sabemos que no estamos contra bots, ¿no? El día es nivel 11 Que os deje los bots también para subir Dices que hasta nivel 10 No te pone con gente normal Eso podrían avisarlo, digo yo Pues nada, tendremos que seguir jugando hasta subir ¿Qué haces? Pensaba que se podía destruir Qué locura Eso es que hay alguien Eso es que hay alguien me ando No quieren abrirnos Si venís aquí os pongo un barril Mirad, aquí estáis ¿Qué? Venga ¿Cómo mola? Así está quitándonos ¿Qué es eso? ¿Cómo hacéis eso? ¿Sabes qué? Eso es todo culpa de haberlo jugado Con la gente en el directo No tardaron nada en quitarnos la ilusión Literalmente Ya, es verdad Estaban ahí esperando a decirlo Son capaces de darnos felices ¿Escuchas el musicote que hay ahí puesto? Vamos a atropellar a Kenji No hay un musicote Dios, he roto las paredes al mismo tiempo De la música estaba sonando En serio Mírense, mírense Trípullalo Trípullalo Bye Puedes dispararte ahí también Pero si le he dado Dispara a ver No, no podía desde ahí No, no podía verla No tengo combustible Se nos acabó Yo he matado a 6 A 6, muy bien Se ha perdido la tormenta Se murió en la tormenta En serio, tío Los bots, tú Esta última ya la sentí como más lenta Es que cuando sabemos Que estamos jugando a otra bot Se siente peor